No es que sí vas a puede ser Ojalá, olá Vamos a trabajar Es que vamos a llevarlo ¿Ahí qué hace? ¿Anó? ¿Por qué no? ¡Puja! ¡C picked up! ¡R Dansn'Susters! ¡Por qué! ¡icle a plants Mountain! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!